Feliz domingo para todos. Con este domingo, queridos hermanos, termina el tiempo de Navidad. ¿Suenan raras esas palabras? Tal vez alguien diga, ¿Apenas ahora termina el tiempo de Navidad? Yo creí que la Navidad se había acabado hacía mucho tiempo. Bueno, es que hay que saber que en nuestra Santa Iglesia no solamente celebramos la Navidad, sino que celebramos la octava de Navidad y celebramos el tiempo de Navidad. Y un católico que quiera conocer y que quiera saborear y que quiera aprovechar de la mejor manera su fe, aprende mucho de la manera como la Iglesia celebra esa fe. Desde antiguo hay un lema que resulta muy útil recordar. La ley de la oración es la ley de la fe. Lex orandi, Lex credendi. Sí, existe la noche de Navidad, existe el día de Navidad, pero luego existe la octava de Navidad, que va desde el 25 de diciembre al 1 de enero. Durante ese tiempo, nosotros particularmente meditamos en el misterio de la encarnación. Y luego tenemos que existe también el tiempo de Navidad. No es muy largo, pero ese tiempo tiene un sentido, especialmente porque el misterio inicial de la Navidad se complementa, se expande, si puede usar esa palabra, a través de otro misterio precioso, el de la epifanía. Entonces el orden es ese. Está el día de Navidad, luego la octava de Navidad, que se centra en el misterio de la encarnación, con la guía del apóstol San Juan en la primera carta. Y luego tenemos el tiempo de Navidad en el cual la palabra principal es la palabra epifanía, porque finalmente la Navidad tiene sentido si ese que ha nacido es manifestación, manifestación cercana y comprensible para nuestras limitadas capacidades, manifestación del amor, del poder, de la sabiduría, de la misericordia de Dios. Entonces sí tiene sentido. Así tiene sentido la Navidad. ¿Y por qué la Navidad acaba con el bautismo del Señor? Porque resulta que la semana que va entre la epifanía y el bautismo, es en realidad como una especie de octava de epifanía. Es decir, son días que están dedicados a sanar y a educar nuestros ojos, para que aprendamos a reconocer a Jesús, para que aprendamos a ver a Jesús y aprendamos de su misterio. Entonces el bautismo es una de las muchas epifanías. Desde la visita de los pastores en la noche de natividad, luego la visita de los reyes magos, luego la conversión del agua en vino en Cana de Galilea, la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, la oración en la sinagoga de Nazaret, todas esas escenas que hemos ido viendo durante estos días, y luego esta gran fiesta del bautismo del Señor, pues tienen ese sentido, que nosotros reconozcamos que sí, que es verdad, que no sólo ha nacido por nosotros y nuestra salvación, sino que se ha manifestado que está nuestro encuentro, que está nuestro alcance, y que así ungido por el poder del Espíritu Santo, Cristo va a vencer al demonio en la soledad del desierto, y luego va a vencer al demonio que había hecho presa en nuestra carne y en nuestro corazón, y luego va a vencer al demonio sacando toda oscuridad y todo pecado, porque Él es el Cordero que quita el pecado. vivamos esta fiesta del bautismo del Señor, con la conciencia de renovar nuestro bautismo, y con la conciencia de saber que Cristo es plena manifestación de Dios.